...del guairá. Así quedó el rostro de un joven que dice estaba participando de un torneo de ex alumnos o de un encuentro de ex alumnos hasta que en un momento determinado llega el intendente de José Fasardi y empieza a golpearlo. Según él, el intendente se encontraba en estado absolutamente etílico y huyó del lugar después de este episodio. El Ministerio Público ya abrió una causa y está investigando al intendente que hasta este momento no dio ninguna declaración sobre este episodio en particular. El intendente de José Fasardi, entonces, el intendente de José Fasardi y el complainedard de que a la gente le presentó en un grupo y se dio cuenta de que tenía un pacto. El distrito de José Fasardi. El protegido de José Fasardi, eltor ha contestado a la habitación de José Fasardi, ya puede ser pero mañana se robara en el monte y lento llega 8 pila y camioneta pero jota no va a ir con el jota más el puestaje mañana se va a ir para allá poseer como cojina vamos a buscar o este más o puede llegar a la botella de domingo o sea que el 1 la 1 y 40 y